que es lo que tengo de hondo que lo voy a marcar hermosura, esas eran las cortinas viejas en mi kitchen sí, están feas, hoy cortinas viejas ahí te voy a probar, tienes que tumbarla para meter esta, mira y esta ya va, ya estaba aquí ahí está, solita ahí está, ahí está. ¿tendrían garantías? vamos a hacer el golpe cortinita cortinita más manchada ah, pues hay que engancharlas primero aquí, y luego las cuerdas, si, porque para meterlas y las ponselas y así, y además las cuerdas hoy tengo zoom, sorry me puse esto hace que sí ¿es que está? sí hay que estar ¿cómo andas ahí, acá? ahí está miras que está arriba miras como que ensalala miras acá aquí está aquí está, como, un beso pasado Ahí está No Levanta Está Cualquiera Nos queda un gap abajo Arriba Queda un gap aquí No, no, no tapa para arriba A lo mejor lo que está en el lado Es el frame de la ventana Pues no te acuerdas cuando quisimos poner la otra Tuvimos que cortar y rebajar de un lado Porque está como inclinada Ay, qué bonita Aquí ya no se ve nada Qué gusto, ahora sí, tenemos privacidad A ver ¿Verdad? Y esta para subirla y bajarla Hola Hermosuras, ¿cómo están? Hoy es domingo Y son las siete y media Acabamos de llegar, Hermosuras Y yo traía un vestidito No sé qué estaba pensando Porque está súper frío Afuera Hermosuras que me quedé yo Ay, qué estaba pensando Ya no sé ni qué ponerme En serio Este Aquí estaba haciendo solecito Estaba muy rico Y pues De repente llega la nube Y se puso bien frío Llegué poniéndome sudadera y pants Yo andaba en chanclitas Andaba en vestidito Bien mona Y en lentes y todo Y en unos minutitos Cambia el clima Me quedé yo Ay, no Así que pasé fríito Este Fui a Target Valeria fue a jugar a Play Play Y Ah, no, pásale ¿Qué onda? Mientras les voy a enseñar Este Que fui a A Target Porque les digo que Valeria fue a jugar Y pues el pedazo me aventó Ahí en la Target Y dije, vamos Hoy había mucha gente Mucha gente Dije Y luego, ¿saben qué? Déjenme les digo algo de la Target Al menos en la que yo voy ¿Verdad? Este Casi ya no me gusta esa Target Antes era mi favorita De verdad Era mi favorita Yo no sé qué le pasó En serio No sé qué le pasó Los pasillos están más chiquitos Está muy Diferente Está muy arreglada Diferente Y luego no hay a Starbucks Creo que una Target Sin Starbucks No es Target Está muy rara No me gusta Pienso que Tengo otra favorita Este Que de hecho me queda un poco más cerca Esa es mi favorita Pero Esta a la que yo iba Y pues a la que a veces voy ¿Verdad? Porque me queda de pasada Este Ya no me gusta mucho Está bien rara La acomodaron Raro Porque hagan de cuenta Que la remodelaron Pero Creo que la remodelación No quedó muy Que digas Uy No sé Siento que no Deberían haberla dejado Como estaba Porque siento que no es Target Siento como que es otra tienda Es bien raro No me gusta La verdad Van a decir Ay eso viene X Pero la verdad Este Target es una de mis tiendas favoritas Y siento que esta En la que están remodelando No No la remodelaron muy bien Pero aún así Hay mucha gente Obvio Eso que ni que verdad Compré estas Wet ones Necesitaba Porque ya se me habían acabado Las que traía en mi bolsa Y me gustan mucho estas Para limpiarme las manos Sobre todo cuando uno anda En lugares públicos Me gusta para traerlas Para Valeria también Me gusta limpiarle las manos Y después Compré esta ricura Que traía en mi lista Por cierto Hice una lista Para cuando iba a Target Y dije Para que no se me olviden Porque ya va varias veces Que se me habían olvidado Y dije Esta vez no Estas de Downy Hermosuras Para echarlas a tu secadora Huelen tan rico Y dice Este Que son de vainilla Y lavanda Ay huelen delicioso Son 200 toallitas Y es de Downy No sé así Este me costó 9.99 creo Si 9 9 y algo Si 9.99 Me encanta Como huelen Estas las descubrí O sea Especialmente este olor Porque mi cuñado Trajo Y este Y pues ya No la estamos acabando Entonces dije Tengo que surtirme otra vez Nada más que esta caja Está más grande Y le dije No Me voy a traer más De la misma Porque hay tanta variedad Pero este es en especial De lavanda y vainilla Huelen riquísimo Me encantaron Es una ricura De verdad Las recomiendo Hermosuras Para que las echen en su secadora Cuando están secando su ropita Y bueno Hermosuras Agarré este de Febris Porque lo quiero poner En el cuarto de Valeria Y este según Dice que tiene una luz azulita Cuando recién lo vas a poner En tu En el En la base esa De enchufe Te prenda la luz azulita Para decirte Que está trabajando bien Y después Prende otra vez Para indicarte Que le tienes que poner Un nuevo reemplazo Entonces dije yo Uh me lo llevo Dice que según Huele a Ocean Vamos a ver Que tal Este fue el cuarto De Valeria Porque no le había puesto nada Nada más tengo aquí En la sala Y dije ya le hace falta Uno al cuarto de ella Y estos también Me encantan Este es de Febris Y este es para Lugares pequeños Como el baño Me gusta ponerlo En lugares pequeños Porque de verdad Si huele Huele rico Y te da la aromita Así como Fresco Rico en el baño Así que agarré Estos dos Uh Estos siento que son buenos Para tenerlos Porque Son air freshener Air freshener Uh Y después Agarré este hermoso Porque este es Una planning calendar De julio 2023 A Junio 2024 Es weekly And monthly Vean Luces Si Es para mi Hermosa Psicóloga Que Se la compré Por día De las madres Ya la tenía En mente Y desde cuando La quería comprar Pero se me olvidaba Y esta vez Dije Tengo que comprarla Así que en una Chancita Cuando la mire Que no la conozco En persona O sea No la conozco En persona Pero quiero Conocerla en persona Pronto Y darle esto Y darle esto Y darle esto Obviamente con una Bolsita de regalo Que ahí tengo Entonces le quiero Regalar esta Agendita Que siempre Este tipo De Personas O de Psicólogas Siempre necesitan Una agenda ¿Verdad? Para hacer notas Para tener En orden En orden Sus No sé Reuniones O sus Pues para su trabajo En especial Tengan orden De las fechas ¿Verdad? Que a veces Necesitamos Apuntar De verdad Porque a veces Se nos va Se nos olvidan Y pues sí Este es para ella Después me compré Este brasier Hermosuras Que por cierto Déjenme les digo Es este color Negro Está tan bonito Hermosuras Está tan cómodo Está tan De verdad Que Te agarra todo ¿Sabe? O sea Todo Esta es medida Déjenme ver 38 Doble D Este es 38 Doble D Y déjenme les digo Que yo era antes 40 No sé 40 triple D O algo así Era Era demasiado Yo no sé Qué pasaba Pero sí Este Mis brasier Eran una cosota Sí Sí Era 40 triple D Creo Y este es 38 Doble D O sea Déjenme Me ponía tan feliz Esas hermosuras Porque este brasier Está tan perfecto De hecho Lo traigo ahorita Quisiera enseñarles Está muy bonito Y este negro Nunca debe de faltar Un brasier negro Sí tengo brasieres negros Pero los que Ya tengo Ya no me gustan Están súper Chafas Y no te agarran Nada Y no Y este me gusta Porque te agarran Las boobies así O sea Te las trae para enfrente Así Y toda tu ropita pegada Que te pones Te luce Entonces Este brasier Está hermoso Es de la marca Esta Aquí se los voy a poner En la pantalla De todas maneras Pero si Este es 38 Doble D Y me queda Perfecto Y después Le agarré Valeria Unas camisetas Que estaban A 6 dólares De la marca Captain Jack Esta me gustó mucho Siempre que voy a Target Le agarro algo Porque la ropita De ahí me encanta Y después le agarré Este Es 6, 7 Y a unicornio Obvio Porque le encantan Unicornio Y después le agarré Shorts Este es de Captain Jack También Y costaron 5 dólares Muy bonitos Ya tiene uno Si no hombre Esto les da carrilla De la buena Y otros rosas Que no deben faltar También a 5 dólares Es medida 6, 7 Unos chorcitos rosas Y creo que es todo Ah no agarré otra cosa Déjenme les muestro Hermosuras Pues ya ven en el otro vlog Recuerdo Que les enseñé Creo que si les enseñé Que me compré Olivaiz blanco En TJ Maxx Oh este Olivaiz Este hermoso Y Pues me lo quiero poner pronto Yo creo que el miércoles Me lo pongo Si yo creo Si yo creo El miércoles Y Porque tenemos una cita En la escuela De Valeria Entonces yo creo que si me lo voy a poner ese día Y necesitaba unos calzones blancos Porque no tenía calzones blancos Porque hace mucho Que no compraba un pantalón blanco Usar este calzón cremita y así Pero no Quería uno blanco Y aparte digo Si como que se ocupa tener ese tipo de calzón Así como de ese color Entonces dije La Target Va a ver Va a ver Y si había Dije yo Ay que bueno Pero si duré un buen rato buscando Porque solo había small Y así yo Todavía no llego a esa medida De small No soy medium Antes era large Ahora soy medium Me compré este Me encantó este calzón Vean que bonito Me gustó la tela Y me gustó que tiene este Vean Este elástico así Esta formita aquí Y es de la marca O es de la misma Es de la misma marca Del Brasier Espero puedan verlo Siento que va a lucir muy bien el pantalón Con un buen Con un buen calzón Entonces Así que Esto es lo que compré Anduve bobeando mucho Porque como les digo Este Target está medio rara Y luego veo mucha gente Los pasillos están bien incómodos Para traer carrito No sé No me gusta este Target Si hubiera ido a la otra Que es mi favorita Ahí sí Uno Ahí sí hubiera ido por cada pasillo Y hubiera gastado más De lo que gasté Así que Dije yo Me porté bien ¿Verdad? Pero A ver si No El miércoles Voy a ir a A lo de Valeria A la cita De la escuela Y quiero ir a La segunda La Goodwill Yo sé que a mucha gente No le gusta Porque está caro Para hacer una segunda ¿Verdad? Pero a mí sí me gusta Me encanta la Goodwill En serio que encuentro cosas Buenísimas Aparte yo creo que también Necesitas saber buscar Cuando va a ser una segunda O sea No todo va a estar así A la mano Como en tiendas Como Target Walmart Así O sea No Ahí sí tienes que ir a buscar Tienes que ser paciente Tienes que entrar por cada pasillo Casi casi Bueno obviamente de mujer ¿Verdad? Este De ropa de mujer Y así Pero sí tienes que tener Muy buen ojo Tienes que tener muy buen ojo Y siento que yo lo tengo Porque yo tengo una suerte Cuando voy a la Goodwill De verdad que sí Me encanta ir a ese tipo de tiendas Y vamos a ir hoy Después de haber comido Porque fuimos a comer sushi ¿Saben? O sea Mi favorito ¿Verdad? Vamos a comer sushi Y vamos a ir a la Goodwill Porque Ya traigo ganas de ir No sé desde cuándo Y quiero ir a buscar unos cuadros A ver si tienen ahí Porque ahí tienen muchas De verdad buenas cosas Para el hogar Y quiero ir a ver Si tienen cuadros Como para la cocina Porque tengo un espacio Ahí que quiero poner cuadros Y pues hay que buscarle ¿Verdad? Pero pues ahora es domingo Y cierran temprano Entonces yo creo que es la semana Vamos Cierra un poco más tarde Y pues sí Ese es el chisme de hoy Hermosuras Este Ahorita voy a ir a poner esto Al cuarto de Valeria Y voy a poner esto En el El baño En el mío Y en el de Valeria también Y pues vamos a ver Vamos a abrirlo Nada más que necesito Guardar esto Necesito guardarlo En la bolsita De regalo Para cuando vaya a Mexicali Llevárselo A mi psicóloga Que por cierto Creo que la semana Que viene Tengo mi cita Si no me recuerdo Y de hecho Mi mamá me recordó Que ayer Ayer había sido El día Del psicólogo Y le mandé Un mensaje A mi A la mía Y ay Súper linda Lo que me puso Déjenme ver Si lo puedo ver aquí Ay creo que no A ver Poismel No Oh no Me puso un mensajito Tan bonito Yo me quedé Pero bueno Este Súper linda ella Y pues le Le mandé su mensajito Y me lo respondió Y Creo que si tengo que fijarme En mi agendita Que yo tengo una igual a esta De hecho Este Si te ayuda bastante Bastante Con eso de que las citas Y todo Como yo tengo muchas citas Y todo eso Yo si necesitaba Y con lo de Valeria También necesitaba Una agenda Algo que me Estuviera así como que Al tiro Ahí todo apunta Así es súper práctico Entonces ahorita Me voy a fijar Para cuando tengo Mi cita Con ella Y poner esto en mi bolsa Estas toallitas Y esto es En el baño Y que más Tengo que hacer O tengo que sacar Una ropa De la secadora Así cuando me fui Dejé Una ropa En la secadora Entonces la tengo que sacar Y bueno Este Vamos a hacer eso Esto lo voy a guardar Y vamos a abrir esto A ver que tal Funciona Este es el Donde vas a poner La base Esta Esta cosa De vidrio De vidrio Ojo Esa que no se Un desastre Esto Ahí Uhhh Huele rico Que delicia Ova Si La vamos a ir A poner al cuarto Que tal Ya le quito Las tapaderas Estas azules La vamos a poner Aquí Al recycling Porque aquí Reciclamos Vamos a poner Esto A ver que tal Ay me entumí Estar ahí sentada Se me Entumieron Las patrullas Préndanle La luz Vamos a ver Donde lo pondré Yo creo que De este lado Si es donde Está Déjenme Aquí lo voy a poner Este cuarto De la valeriz Vamos a ponerlo A ver si Si es cierto Que prende La luz Esta Uhhh Si la prende De que Está funcionando Todo bien Ok Si Ok Si prendió Muy bien Entonces Ahí lo vamos a dejar Y Eh Si Olía rico Hermoso Es La verdad Que sí Y está Toda la juguetería De la valeriz Yes Se va a quedar Si Es que Saben que Este cuarto Como casi No lo usamos O sea Bueno Si lo usamos Cuando venimos A jugar O agarrar Los juguetes De valeriz Y así Pero O cuando viene Visita O mi cuñado Estaba quedándose Aquí a dormir Pero ya se fue Él a su cuarto O este cuarto Está como solito Y Decía yo Ay no Me daba cosita Porque No es que tuviera Mal olor Ni nada Pero estaba como Si Olía como Más raro Entonces Dije le voy a poner Uno de esos Por eso es que También quería ir a Target Para agarrar uno Y si Me gusta Entonces cuando Prenda azul Es porque Ya se necesita Ser reemplazado Entonces puedo Seguir usando Lo que es Lo blanco Y nada más Reemplazarle Este El vidrio Este Que es donde Viene la fragancia Pues Entonces Está bien Va a oler Bien rico Aquí Y como está Grandecito Esto Entonces Si le hacía Falta Su Su Olorcito Su Fragancia Entonces Ahí está Ahora vamos a pasar Al baño ¿Qué pasa mi amor? Oh Traelo Traelo Para acá Vamos a ponerlo Al baño Please Ya Open it Ábrelo Please Valeria Me va a ayudar ¿Verdad mi amor? Sí ¿Quieres abrirlo Para que huela rico El baño ¿Verdad mi amor? Sí Y luego Como íbamos Seguir a A costo También Porque necesitaba Regresar un pantalón Que no me gustó Pero no lo cerraron También Nos quedamos Bien a gusto Nosotros comiendo Y cuando vimos La hora Dijimos Uy Es bien tarde Y iba a agarrar También tenía cosas Que agarrar de ahí Iba a agarrar wipes Para Las de cloros Para limpiar así Y luego iba a agarrar Tienes que aplastarle aquí Muy bien Mi amor Gracias Ok Este es para nuestro baño De allá Ponlo allá En el otro Please Porque aquí ya pusimos este Mira Nomás ocupamos uno Para este baño Y El otro Lo vamos a poner En el baño Aquí está El otro Oh si Iba a agarrar Wipes Para limpiar Iba a agarrar Este Ay no puedo creer Que se me haya olvidado Oh Toallas Para mi Toallas ya saben De cuando te llega Tu periodo Porque ya se me acabaron Iba a agarrar Varias cositas Así de higiene Pero pues nos cerraron Cusco Dijimos Bueno Pues en la semana Vamos a ir De todas maneras Y Que más les iba a decir Pues si Me la pasé lavando Ahora Después decidimos salir Es que ya salimos Tarde Porque También es que salimos Tarde Porque Valeria Amaneció con vómito Mi baby Y Pues si Estuvimos En la casa Este Ay sorry Les apague la luz Pues Nos estábamos esperando A que ya no vomitara Y así Porque ella solita Fue y me dijo Mom It's gone Que ella se sentía bien De Oh The agua It's gone Y que me decía eso Y yo Oh Que bueno Pero de todas maneras Dije No la quiero tener En chequeo Y no Entonces por eso Es que salimos Ya tarde Del Del De la casa Y este Así que Por eso es que también No pudimos hacer Todos nuestros mandados Pero está bien No pasa nada Acabo que la semana Ahí está Ahí viene Y luego el otro lunes Es festivo Así que Memorial Y bueno Hermosuras Que voy a hacer ahorita Les dije Voy a tener que Ponerme aquí a Guardar mi make up A sacar la ropa Y la secadura Así siento Les digo Y bueno Déjenme hacer esto Des幸 Y bueno Des garbage